Calupo o perro lobo mexicano es una raza híbrida la cual fue desarrollada en el año de 1990, donde involucró es cruce entre el perro y lobo gris mexicano. Esta raza ya existía desde la antigüedad, pero en los años 1990 se inició el rescate de la raza, y se dice que por el año 1999 la Federación Canofilia reconoció al calupo dentro de las razas de perros mexicanos. Tamaño en machos, de 62 a 75 centímetros a la cruz, en hembras, de 58 a 70 centímetros a la cruz. Colores, preferentemente negro. Cabeza, craneo lupoide, depresión naso frontal bien marcada. Boca, dientes fuerte y bien cimentados. Ojos, claros, almendrados, amarillos, negros. Orejas, grandes, erectas, triangulares. Cola, podrá ser alta, sin enroscarse sobre la espalda. Patas, anteriores rectilíneas, uniforme y nunca vencida, pies redondos y fuertes. Carácter, estable, noble, fácil de manejar, dispuesto a agradar a su dueño.